¡Suscríbete! ¿Cuánto te ha pagado? ¡Déjala en paz! ¡Que miran! ¡Márchense! Ocupense de sus vidas. Cálmese o lo va a lamentar. Lo que yo decía, ese hombre está acabando su propia tumba. Va a acabar mal, mal. Anabel, camino metidos dentro, por favor. Menudo espectáculo ha dado don Felipe. Como si las señoras del barrio no hablaran ya suficiente de él. Creía que la gente del barrio estaba de su parte. Tú lo has dicho, Anabel. Estaba. Lo que ha salido en el periódico no le deja en buen lugar. Y eso ha calado en la opinión pública. No me diga que los periódicos cuentan sus devaneos. Eso parece. Al ser preguntado por su disoluta vida amorosa, el conocido abogado don Felipe Álvarez Hermoso arremetió contra los representantes de la prensa. ¿Necesitan ustedes más motivos para creer las afirmaciones de aquellos que le conocen bien? Don Felipe ha sido un hombre apasionado, muy apasionado. Y puede que esa pasión indómita y dislocada termine con él. Nadie que realmente conozca bien a don Felipe sería capaz de hacer esas declaraciones. Ya te lo he dicho, hija. Ya no todo el mundo cierra filas en torno a don Felipe. ¿Los hay que creen a doña Genoveva? También sí. Pero de lo que realmente estamos hartos es de que nos hagan tomar partido. Vamos a dejarlo, por favor. Por cierto, Anabel, si has venido a buscarme, lo siento, no podré salir. Me gustaría estar en casa para recibir el defunso. En realidad buscaba a tu madre. Ahora que nos hemos instalados necesitamos una criada con urgencia. ¿Con urgencia por qué? Pregúntaselo a mi padre. Bueno, siempre podéis acercaros a la iglesia. En la puerta siempre se ponen las chicas que necesitan trabajo. Camino, no me parece buena idea. En la puerta de la iglesia se ponen las muchachas que llegan de los pueblos y esas apenas han visto una casa como Dios manda. Vosotros lo que necesitáis es una criada bien baqueteada. ¿Dónde se ponen esas? Mira, Anabel, hay agencias que te ofrecen el servicio de varias muchachas y tú eliges entre las criadas que te vienen mejor para tu casa. Me parece buena idea. Entonces, llamo y lo organizamos. ¿Ha seducido ya el defunso? Me parece entender que lo esperabas con ardor. Anabel, por favor, no es así. ¿Nada? Lo hemos hablado. Pero no te busca. Te oculta algo. Es que es muy sensible, Anabel. Por muy sensible, respetuoso y chapado a la antigua que sea, no es normal que un hombre se comporte así con la mujer que dice que quiere. Ildefonso, ya estoy en casa. ¿Ildefonso? ¡Yatón! Un, una, un, un... Un, un... Un, un, un... Un, un... A lo mejor algún día pueda llegar a contarte todo lo que me sucedió en la guerra. Te prometo que acabaré logrando que te sientas bien mujer. Quiero que me hagas tu esposa. Tú no tienes la culpa de lo que nos está pasando. De todo lo que nos aflige a los dos tienen la culpa la guerra. Solamente la guerra. Camino. Sí, estoy aquí. Perdón por el retraso. No importa. Yo también acabo de llegar. Cenamos. ¿Qué te pasa en la guerra? Camino. Ya te lo he dicho. Mis amigos... No. A ti. ¿Qué te pasó a ti, Ildefonso? Necesito entender por qué me rechazas. Es preciso saber qué te ocurre. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Laura. A usted lo que le gustaría es tener en España una criada como la que teníamos en México. Debí ponerla de patites en la calle cuando descubrí que gracias a su silencio... Padre, por favor, no siga. Lo que sucedió pasó hace mucho tiempo. No lo suficiente como para olvidarlo. El Partido Conservador...